Hola chavales, aquí el número 8 comentando nuevamente en el canal y en el día de hoy os voy a presentar a los jugadores del 1 para 1 solo quiero decir que en cuanto el vídeo llegue a 600 likes os introduciré los de trick shooter, feeder y competitivo antes de continuar quiero aclarar unos cuantos puntos el primer punto es que siempre va a ser un clan respetuoso y el día que un jugador de mi clan falta el respeto a cualquier suscriptor mío o a cualquier persona sin motivos será automáticamente expulsado pero si ha empezado el otro chaval, que le ha empezado a decir hijo de puta, no sé qué tampoco le voy a decir a mi jugador del clan que se calle y que se lo trague porque tampoco es justo que le digas hijo de puta y el otro diga, vale, muchas gracias así que yo siempre voy a intentar que los jugadores sean respetuosos pero tampoco que se metan con ellos y que se tengan que callar porque eso tampoco sería justo yo creo el siguiente punto es que mucha gente quiere entrar en feeder, trickshot, competitivo, uno para uno pues lo que he hecho a continuación es he mostrado lo que viene siendo una cuenta de instagram que la tendréis ahora mismo en descripción con 4 fotos y en esas fotos tendréis por ejemplo de uno para uno de trickshot, de feeder o de competi y queréis entrar en competi pues entráis en competi y ponéis un comentario mi idea es esta y me he sacado triples, osea me hago triples, me hago 78 defensa, me hago 200 bajas, no sé qué y ponéis vuestras cosas eh, queréis entrar en trickshot, me hago trickshot con no sé cuánto, doy un movimiento ahí pa pa y me hago triple colateral de trickshot pues lo ponéis y ponéis vuestra idea y los co-líderes de cada apartado pues os intentará agregar y bueno chavales, hoy me he enrollado muchísimo pero creo que hacía falta ya sabéis, si queréis entrar tenéis que entrar en la cuenta de instagram que tendréis en descripción los co-líderes intentarán hablar con vosotros, agregaros, veros, haceros las pruebas, etc, etc sobre todo nos falta gente para feeder y para trickshot y para competi de 1v1 estamos bastante completitos yo por aquí me despido, os dejo con lo que viene siendo los jugadores de uno pa' uno y ahora sí que sí, a tope ¡Gracias! 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 ¡Gracias!